¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, bueno, perdón. Mi nombre es Erika Flores y pues en esta campaña número 10 me decidí a hacer house de Jessica, Lebel y Saison. Estoy un poquito nerviosa, disculpen, así soy, estoy un poquito, un poquito nerviosa. Les voy a enseñar, ayer llegó el día jueves, entonces yo lo que hice fue pues abrir y ver qué hay. Entonces les voy a ir enseñando qué es lo que nos llegó y pues comencemos. En lo que voy, voy, les platico, yo ya tengo dos años vendiendo en esta compañía, nunca me había atrevido a subir algún video, la verdad. Me he sentido pues como que con la cosquillita y pues la verdad, pues miren, aquí estoy. Bueno, a ver, lo primero que hay aquí es el perfume, el perfume Blue Intense. Este perfume, no sé si lo estoy pronunciando bien o mal, pero es top de la empresa. Ahí está. Este perfume es herbal para los hombres, huele delicioso y pues la verdad es muy, muy recomendable. Otro perfume, ahora fueron perfumes. Es el perfume Ritualeza. Este perfume también está muy rico, permítanme. Muy bien. Este perfume yo lo tengo, este es mío, este. Vendré haciendo este. Ajá. Y este sale, huele muy rico, huele muy delicioso. Tiene olor a avellana, avellana tostada y almendras. Entonces, sale muy bien. Ajá. Eh, que otro perfume es este Amber, Amber 58. Este sale también muy, huele muy rico. Es bueno, es que bueno, yo soy así como me, me gustan mucho las fragancias. Entonces, así, olores frescos, olores muy, muy, muy ricos, me gustan. Este es muy bueno, me lo pidió una clientita también. Este, miren, este es el rosa de Amelie. Este es perfume. Ajá. Este venía el paquete, el paquete de delineador y un paquete de así. Venía a un super precio en campaña 9. Este es un perfume floral, pero tiene toques, o sea, toques de, toques de rosa, de rosa. Y, o sea, huele súper delicioso. Yo tengo el probador. Eh, si la gente que me conozca quiere probarlo, yo lo tengo para que lo huelan y todo esto. Eh, otro, otro perfume que llegó es este perfume mía. Este perfume mía es muy, ay, se me hace así floral, pero se me hace así como muy, muy sensual. Entonces, ahorita, pues, mi clienta, eh, tuvo una, eh, una gran oferta porque en la compra de este les llegaba la cartera. Entonces, no sé si mi clienta estaba al tanto de esto, pero venía la billetera Melva. Entonces, a ver, vamos a ver si le podemos echar un ojito. Miren. Miren. Está súper, súper buena la cartera. Es un portatodo, sí, cartera, portatodo, miren. Por dentro. Ah. Para el teléfono, no, está súper buena. Me hubiera pedido un perfume para que me llegara mi carterita. Pero sí, está muy, muy, muy hermosa. Varios me pidieron, me pidieron el, varios, eh, labiales Duo Tattoo. Bueno, estos labiales, o sea, a mí son, son top. ¿Por qué son top? Porque duran todo el día. No transfieren. No te dejan sensación, sensación pegajosa. Bueno, es lo que yo les digo a mis clientes. Si comes, así, una gordita de carnitas, obviamente se te va a correr. O sea, también no hay que ser, no hay que ser traviesas. O sea, si andamos comiendo, o sea, andamos comiendo carnitas y queremos que no se nos corre el labial. No. Miren. En esta ocasión me pidieron estos labiales. Estos tonos. Este es el tono, vino nocturno, pimienta rosa dream, no sé si se alcancen a apreciar. Rosa chic, igual una, este tiene como destellitos. Otro vino chocolate diva, pimienta caliente, y otro vino nocturno, y estos son vino chic y rosa. Igual, se repiten, pero miren, estos están súper. Sí, en esta ocasión me pidieron estos. A ver, este también me lo solicitaron. Este es el mi sexy, mi sexy, mi sexy. Este tiene destellos, tiene brillitos. Este es una colonia, este es una colonia corporal. Es un mist, huele también muy rico. Tiene brillitos, o sea, para las que les encanta sentirse flashy on. Este es el que les queda. Este es un portalaptop que me solicitaron. Es el portalaptop Fancy Furry. Tiene afelpado, tiene, y espero que se aprecie bien, y tiene para portar, no, no, tiene compartimentos acá. Ay, es que sí está grande. Espero que sí la aprecie. Sí, también está muy, muy, muy bonito. Seguimos, en esta campaña, en esta, perdón, en esta campaña hubo premio de constancia. Los que ya han sido consultoras saben que cada dos o tres campañas nos dan a elegir algún premio por la constancia que uno está metiendo constantemente pedidos. Entonces, a mí en esta ocasión yo pedí los productos porque tenía muchas ganas de los productos. Entonces, casi los otros no me llamaban mucho la atención. Entonces, venía perfume chic, venía el, venía esta cremita. En el flyer nos venían, que nos iban a llegar estos cuatro. Así. Nos iba a llegar. Este es un tratamiento especializado para ojos. Lo quiero probar. Esta limpiadora, este perfume chic y la crema. Pero, ya última hora, nos enviaron la limpiadora bioresista. Esta, entonces, estos nos llegaron. Y yo ya la estoy probando. La pruebo, bueno, después de, cuando en el baño lo tengo y ya me lavo. Le espero que se, este es con efecto tonificante. Esperas a que te, que se, como que se asiente. Te enjuagas tu cara. Este sale muy bueno. Es una espuma. Es líquido. Entonces, tiene una valvulita, una valvulita donde vas y va saliendo la espuma. Yo pensé que era como tipo aerosol. Pero no. Es así como que a uno le va pechurrando y va saliendo la espuma. Sale muy buena. La recomiendo. Por si la quieren, la tengo disponible. Seguimos. Todavía tenemos cositas ahí. Perdón. Esta máscara hipervolumen era de un premio de constancia de la vez pasada. Esta vez, pues miren, ya me llegó. No sé si probarla. No sé. No sé. En eso ando porque ando pidiendo varias cosas. Aquí, bueno, les comento. Aquí donde yo vivo hay una, hay un apartado que se llama pedido FIC. Pedido de intención de compra. Esto quiere decir que uno nos mandan, nos mandan un formato, bueno, en nuestra misma aplicación, donde nosotros ponemos de las campañas siguientes, qué es lo que le podría gustar a nuestros, a nuestros clientes. Qué es lo que les podría gustar. Y cuando nosotros hacemos eso, nos llegan regalitos. Este incentivos. En este caso nos llegaron estos. Nos llegaron dos Sika Pro Smart Color. Estos son barnices veganos. No tienen tolueno, no tienen, no, son súper buenos. Ajá. En el tono azul galaxy y marrón moca. Entonces, estos tonos están hermosos. Yo sí sé, casi no me, no me pinto las uñas, pero me encantan verlos, los, los barnices. Entonces, otra clientecita, ya en el último momento, me pidió esta, es la HD Divina, de, si se ve, HD Divina de Sika. Esta sale muy buena, sale muy, sale muy buena, te deja muy, muy bonitas pestañas. Esta me la, me la solicitó. Ajá. Otro que me solicitaron fue de los Color Fix. Ay, no, no te vayas. De los Color Fix, la vi al 24 horas. Este, a comparación de este, o sea, es de la misma, de la misma línea Color Fix. Pero este te deja un color más confortable en tu, en tu piel. Entonces, pues sí, este es más, 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 más ligero, pero como que te humeta los labios. Este es un poquito más seco, pero te dura más. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, ah no, faltó. Me pidieron solamente, me solicitaron un estudio look. Estos labiales son los top, los top. Ajá. Salen muy buenos. Estos labiales, a mí me gustan mucho. Tengo varios, luego voy a tomar, tomar fotitos de, de los que tengo. Eh, estos labiales me gustan mucho. Tienen color intenso. Perfecto. Este venía con uno de estos. Ajá. Eh, a eso, ya, a eso voy, a lo último, al capricho mío. Me pedí estos polvos de Lebel. No los he abierto. Eh, polvos compactos de larga duración. Venían en, no es verdad, los voy a abrir aquí con ustedes. A ver. Son dorados. Ah, miren, vienen en el estuche doradito. Espero que sí le haya dado a mi tono, por favor. Ah. Se ve más claro en cámara. No vean lo que hay abajo. Órale. Espero que sí me sea mi tono. Sí, creo que sí. ¡Wiii! Tiene ganas de unos polvos. Bueno, tengo, pero polvos translúcidos. Otra cosa que me pedí para probar, porque vi el video de, de Pati, y me llamó mucho la atención. Y venía, 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 venía un paquete. Bueno, esto es, solo es el nuevo lanzamiento. Los dos. Es el nuevo lanzamiento de Sison. El, el lapicito de ceja. De ceja, de ceja, tipo microblading. Entonces, me lo pedí, me lo solicité para probarlo. Entonces, tengo uno disponible, por si quieren. Por si quieren. Y me pedí los lápices de gel, igual de Estudio Look, que venían igual. Venían en paquete. Y venía todo este paquete a un súper precio de consulta. Ajá. Pero está, no sé. No lo he abierto. Tengo que abrirlo. A ver, vamos a abrirlo. Chan, 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 chan. Esperen. ¡No quiere! ¡Maldita sea! Permítame. Eh, vi el video de Pati, les iba a contar. Vi el video de Pati de los lápices tipo gel. Me llamó mucho la atención porque yo, eh, a mí me, me lagrimía mucho un ojito. Tengo un ojo así como que medio tristón. Este. Tantito la miopía, tantito lo otro. Entonces, eh, tengo un ojito, entonces me llora mucho. A mí me, y tengo ganas de ponerme en la línea de, de agua. En la parte de arriba ves que no. Pero siempre la parte de aquí, siempre se me corre. Siempre. Entonces, espero que los lápices me ayuden. Mira, les voy a enseñar. Este es como tipo silicón. Sí, es así peludito, pero es así como que muy, como que muy movible. A ver, miren, 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 a ver. Y vamos a ver el otro. Es la puntita, sí. Espero que sí se alcanza a ver. Sí. Ya. Oh, por Dios. Genial. Vamos a tener que probarlo. Ajá. Ajá. En el lado vamos a poner el negro. Es que no los había abierto, apenas los estoy abriendo ahorita. Disculpen si me tardo, es que yo soy muy. Ya quedó. Es así. Y vamos a ver. Ay, oh, por Dios. Está súper creposo. Ah. O sea, miren. O sea, no. Oh, por Dios. Sí, me sacó, me sacó una sorpresa, una gran sorpresa. Entonces, voy a probar estos dos. Igual en esto voy a tomar unas fotos, un videíto. Eso espero, espero que quede bien. Y pues, por ahora creo que eso fue todo. Lo que tengo ya. Nos llegaron los catálogos. La factura. Los catálogos de la campaña 12. Lo de la campaña 11. Y pues, por mi parte fue todo. Muchas gracias. Espero que hayan visto algunos productos. Uno no los enseña así tan rápido. Espero que les llame la atención algo. Espero que les haya servido. Hay unos productos que no los puedo abrir por obvias razones. Pero, pero sí. Vamos a probarlos estos. Ah. Ah. Y no, mira. No. No se corre. No. Estos va a ser. O sea, no se corren. Chequen. Y lo acabo de poner. O sea, fíjense. Ah. Me emociona. Me emociona cuando las cosas son a prueba de agua. Bueno. Me despido. Soy Erika Flores. Consultora de Level. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Espero que no se hayan aburrido con todo esto. Espero, pues, que les haya servido de algo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos funciona. ¿Sí? Entonces, fue un gusto saludarlos. Les mando un abrazo. Donde quiera que estén. Hasta luego. Les mando un abrazo.